¡Golazo! ¡Golazo! Lo siento por ese niño, ya no voy a jugar más, váyase de aquí ¿Pero por qué? ¿Solo por qué te hizo ese golazo? La N y la O, no Ese no es tu problema, yo veo quién juega y quién no Bueno muchachos, vamos a jugar sin pelear, así como todos los días Allá hay unos niños, voy a ver si me dejan jugar Todos somos una familia y si vamos a andar con cosas, ya no juguemos más Ya, reparta rápido a la gente, ella está hablando nota Dylan, reparte bien, que estemos todos iguales Bueno, vamos a repartir justo en este momento Dere, tú te vas allá, tú te vas allá y tú te vas allá Y ustedes se vienen conmigo ¿Quién va a sacar? Bueno, vamos al piedra, papel o tijera para ver quién saca Bueno, acércate Piedra, papel o tijera, un, dos, tres ¡Bien, te gané! Sí, sí, siempre Mmm, parece que está en completo No importa, voy a ver jugar Bueno, comencemos ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena, buena, buena! Vamos a seguir así, vamos, vamos ¡Qué golazo hizo! Parece el de Cristiano Ronaldo Ya muchachos, comportémonos en serio No lo dejemos hacer los goles Tú mismo, Dere, que te vas a empujar Yo, te hagámosle la jugada de esta gola Que siempre hacemos Ya, vamos a ganar, vamos rápido Sí ¡Bien! ¡Vamos, Dere, cabecera! ¡Salimos! ¡Golazo, golazo! ¡Sí! ¡Vamos, sigamos así, sigamos así! ¡Las tocadas! Bueno, muchachos, ya me voy Siempre hay problema con Carlos Todos los días se va y quedamos incompletos ¡Otra vez nos quedamos incompletos! ¡Miren, muchachos! Allá hay un niño Preguntémosle si quiere jugar ¡Que está loco! Ese niño está muy pobretón ¡Eso no importa! ¡Le amaré la oportunidad! ¡Ni zapato tiene! ¡Míralo cómo está! Parece que necesitan un jugador más Esta es mi oportunidad Le voy a mostrar todo lo que sea ¡Mira, ahí viene! Y como que tiene pinta que juega ¿A quién no va a jugar? Muchachos, veo que están unos menos ¿Puedo jugar? ¡No, este es mi balón! Yo veo a quién juega y a quién no No tienes que ser así Tienes que ser más humilde ¿No ves que él es un niño como nosotros? ¡No, no, no! Y dime, ¿y tú con qué va a jugar Si no tiene zapato? Pero eso no importa Yo me acostumbré a jugar así Sin zapato Y si quieres dame cinco minutos Y te demuestro todo lo que sé ¡Ya, juguemos rápido! Yo sí se hago con uno menos ¿Sabes qué, niño sin zapato? Ya ándate de aquí ¡Ya basta! Él se va a ir de mi equipo y punto Ven, ven, ven amigo, ven Llévese a ese balón Por ahí vale, vamos a ganar Bueno, vamos a jugar Tú Samira anda al arco Y tú, niño, ven conmigo Ya, saqué rápido ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! ¡Gol! ¡Gol, amigo! ¡Gol, gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gol! Juega muy bien Me dejó impresionado ¡Juego bien, muchachos! ¡No me va a quedar mal! Muy bien, amigo Jugamos como brasileños El jogo bonito Esa jugada que él hice La aprendí de Neymar ¡Juega rápido, Yoti! ¡No puede ser! ¡La perdí! ¡Golazo, golazo! Lo siento, pero señor Yo no voy a dar más Váyase de aquí ¿Pero por qué? ¿Sólo porque te hiciste ese golazo? ¡La en y la O, no! Ese no es tu problema Yo veo quién juega y quién no Disculpa, amigo Yo me voy No quiero más problemas Igualmente me estaba llamando mi papá ¡Chao! ¡Eso, ándate! Saben que yo también me voy No me producen ganas de jugar con agrandado Que nadie se vaya de aquí Tengo algo muy importante que decir Vengan todos, por favor Señor, ¿quién es usted? ¿Para qué lo llama? Mi nombre es Johnny Rodríguez Y soy el papá del chico que está aquí ¿Y qué pasa que es el papadero? Además, estamos jugando este terreno botado Para su información Este terreno no es botado Yo soy un empresario Y lo compré hace dos meses Y aquí vamos a construir El estadio más hermoso y más grande del país No puedo creerlo Ah, pero tengo una duda ¿Por qué usted es un empresario Y su hijo anda sin zapatos? Les voy a explicar Yo soy el dueño del Club Deportivo Grecia Un club profesional Y estamos buscando nuevas promesas del fútbol ¿Qué, mami? Yo juego muy bien Sí, tú juegas muy bien Pero te falta algo muy importante Aprender de valores La parte humana Porque vi cómo tratabas a los demás Eres muy egoísta Pero no importa Tienes una segunda oportunidad para aprender Y para superarte Y en cuanto a su pregunta Vamos al tema de los zapatos Le dije a Armando Que viniera sin zapatos Para ver la humildad de muchos Para ver si lo dejaban jugar Y estuve observando desde el comienzo Y vi el egoísmo Vi mucha hipocresía Pero este pequeño que está aquí Con camisa blanca Me demostró algo diferente Venga por acá Él fue el escogido A él lo vamos a llevar A nuestra academia de fútbol Y te vamos a dar de todo Comida, vestimenta Y todo lo que necesites Para ser un futbolista profesional Sí, papá Él fue el que me dejó jugar Y él fue el que demostró Ser el más humilde de todos ellos Bueno, niños Nos retiramos Sigan jugando Y en cuanto a Dylan Vamos a tu casa Para que tu papá firme unos papeles Porque aún eres menor de edad Nos vemos Y recuerden que la humildad Es la base del éxito Sean siempre humildes Y verán que van a llegar lejos Nos vemos Vamos Se vieron muchachos Perdimos la oportunidad No está bien, no No está bien, no No está bien No está bien